¡Mis cuadrajugosos! ¿Cómo están? ¿Cuándo vamos a poder empezar bien? Sin causar motivo de risa Es que no cambias de cada rato Y es que todavía no encuentro uno que les acomode A ver cuadrajugosos Una vez más Nos acompaña Karen en este video ¿Creen que no hubo venganza del video cuando ella me disfrazó de Helga Pataki? Si no lo han visto, les dejo el video acá arriba para que vayan a verlo Y entiendan el por qué estoy haciendo yo este video ¿Te sentiste satisfecha? No ¿No? ¿Por qué no? No es cierto, sí me gusta mucho Porque es el turno de la venganza El chiste es que esta vez Yo conseguí un disfraz para Karen No sé qué es ¿Verdad? Es un personaje icónico ¿Lo inventaste? No Todo mundo, creo que todo mundo conoce Si es hombre o mujer, aquí no hay Sí, por género ni nada Aquí no importa lo que me dijiste con Helga Me dijo No importa si sé desde mi inicio Voy a ser como que no sé ¿Qué? Yo nunca hice eso Te vas a ir enterando poco a poco Pero Antes de empezar Si es importante Pues antes de ir a comprar algunas cosas Pues que me respondas una pregunta ¿Será? Amor, te tengo que preguntar ¿Tienes pantalón negro? Sí Bueno Ya Era negro Negro percudido ¿Tienes playera negra de manga larga? ¿Algo así como esta que traigo ahorita? Sí ¿Sí? Ok Ya, ya lo tenemos ¿Qué? Ah, no es cierto No tengo la menor idea de qué voy a hacer Pues esa es la idea Por eso es lo emocionante ¿Esto es la caricatura? Sí, obvio Vamos a pasar a una parte muy importante Porque no vamos a malgastar Ni vamos a estar comprando de más Vamos a estar comprando lo necesario Y como no tengo cinta Traje este metro para medir Entonces deja Pongo a los cuadrisabrosos ¿Dónde está el tripié de la cámara cuando se necesita? Aquí está 90 centímetros Vamos a ponerle un metro Pues unos 60 Es mucho pero más vale ¿Lista? Sí Vamos No, horrible Mira, esta se ve padre Mira, esta Este tipo de tela Que es como medio aterciopelada Mira, este ¿Qué voy a hacer? ¿Una cobija o qué? Vas a ser el hombre colche Esta tela podría estar padre Nos veríamos bien fashion ¿Te vas a disfrazar tú? No No, no, no Como se digo que este Que te verías ya en fashion No, pero para nuestros Para nuestros próximos disfraces pues ¿Por qué? Mira que también me podría funcionar algo así Aunque siento que va a ser Sí podría ser también Pero creo que no hay color Karen, Karen Este ¿Podríamos concentrarnos en lo que nos compete? Por favor Mira que podría ser este Así de verdad que Por eso no subimos en seguidores Mira este amor Que es como Este es lo que querías Aterciopeladón Dijimos que era un metro de espalda a espalda Me acuerdo porque Necesitas salir Amor No es porque se espaldona No, no, no Sino porque necesitas salirte un poco la tela De los lados Por eso Entonces nos llevamos dos metros de ese ¿Tres metros? Dos metros ¿Qué vas a hacer? Pues bien Ya tenemos todas las cosas Aparentemente Estamos como un poquito en peligro Porque Sospecho que Karen ya más o menos sabe Como que ya te imaginas Sí, le estaba diciendo que Creo que ya sé quién Oh, no Oh, no No, no, no A ver, a ver Lo compramos Y no se me ocurría a nadie Pero ahorita ya viéndolo esparcido No sé Como que ya tengo idea de quién A ver, ¿listos? A ver, a ver A ver, qué nervios, qué nervios A ver Karen, ¿sabes qué personaje Vas a ser? Soy mojojo No Oh, no No No, para nada, amor A ver, a ver, a ver Ay, te juro que pensé que sí era mojojo Karen A continuación te presento el personaje Del cual El personaje que vas a hacer No es cierto ¿Cómo voy a hacer el... El jorobado de la otra edad No, prefiero a mojojo Pues sí, eres mojojo Sí, eres mojojojo No es mojojojo No Eres la novia de mojojo ¿Estás jugando con mis sentimientos? ¿En serio? Que es como mojojo, pero en mujer ¿Qué? No he visto la novia de mojojojo Ni yo tampoco, pero lo vamos a inventar Pero sí, ¿qué se siente ser la novia de mojojo? Está padre, ¿no? Está bien ¿Está padre el disfraz? Nos dejemos de hablar Y pongámonos a trabajar Viendo la imagen de mojojojo Que ahí está apareciendo en su pantalla O sea, tiene como que los hombros muy así Entonces conseguimos este saco Que tiene pues sus sombreras Voy a hacerle una pequeña cirugía Aquí a este saco Amor, ¿puedes ponerla en edición? Es que mira, si la ponemos en edición El copyright, amor Entonces mira, lo voy a hacer yo Oye, qué buena idea Fíjate, para evitar que el copyright nos bloquee el video Yo voy a cantar las canciones de ahora en adelante ¿Listos? 3, 2, 1 Acción Espera, no te rías para que se escuche padre A ver, la verdad es que creo que no fue muy buena idea esto De las sombreras hechas del saco que teníamos Entonces, estábamos pensando que quizá con cartón Podría ser una mejor idea Y miren Hice esta cosa que es un chaleco pero de cartón Que yo sé que se ve así muy rústico si quieren Pero yo siento que la neta va a funcionar súper bien Para que aparte le dé volumen Amor, por favor hazme el favor De colocarte de manera correcta Tu cabeza Sí, sí cabe tu cabeza Ay, sí Está súper amor Y aparte ya es más fácil que sobre esto pongamos la tela Ahora sí, ha llegado el momento de disfrazar a la novia de Mojojojo Entonces, ¿estás lista amor? Sí Tu vestuario Gracias Te lo voy a poner de este lado Aquí está Y el gorrito Oye amor Mande Y estoy pensando si al final Este, me dejas ponerme tu disfraz No, ¿con qué amor? O mejor aún Y el tuyo ¿Qué? Pues es ese, ¿no? Nadie ha visto Es una rosa Ajá Ay, yo... Tú con tu mascarilla de aguacate Para que seamos la pareja Mojojojo Ay, qué bonito Ya terminé Ya vas Como amor, ya vas ¿En serio? ¡Qué emoción! No inventen con el maquillaje que se acaba de rifar Karen Oye, si nos tardamos un ratito hasta me dormí Ya estoy ansioso por ponerme el disfraz ¿Estás lista para ver cómo nos vemos? ¿Ya con todo? Sí, quiero ver Quiero ver si ya no nos vemos como Hulk Guacamole Hulk con guacamole Una, dos, tres Hola, Mojo Hola Jojo Sí, hola Oye, siempre haces cosas malas ¿Te importa que digan que eres... El malo? Tengo que decir que... No, no, no me importa Porque yo soy el chico malo Un supervillano para ser exacto ¿Qué asusta a Mojojojo? ¿Asustarme? ¿Espantarme? ¡Oye! ¡Maldición! ¡Maldita! ¿Qué le espera en el futuro a Mojo? La cárcel Hoy por fin terminamos el video Siento que ahora sí nos emocionamos ¿Qué te pareció, amor? Me gustó mucho Creo que puede ser mi favorito Entre Muriel, este y los otros No voy a preguntar quién se ve mejor Si Karen o yo Porque es súper evidente Que yo parezco mi coro, amigos En lugar de Mojojojo Pero... No, es padrísimo Nos divertimos muchísimo Díganos ¿De qué otros personajes les gustaría Que hiciéramos algo de este estilo? Las fotos van a estar en nuestras redes sociales Que por cierto se las dejamos aquí abajo Tanto en Instagram como TikTok Todo lo que tenemos, los dos Se los dejamos aquí en la descripción Y pues es todo Muchas gracias por habernos visto Y nos estamos viendo muy pronto En un otro videillo, ¿sale? Adiós Adiós Adiós